Volante Estéreo 107.7 Un día común y corriente dentro de mi ciudad manejando O tal vez sentado en la mesa con mi familia desayunando A veces es difícil saber lo que está pasando Luego me enteré de una radio que todos están escuchando Y es la radio de la comunidad Es de personas nuevas de corazón bueno Es información segura Claro, yo me siento muy contenta por haber compartido este desayuno con mis vecinos Con la radio Volante Estéreo, con el ingeniero y todo su equipo Volante Estéreo Y si llego a mi trabajo escucho a todo el mundo cantando En la calle enviando un saludo a la gente que nos está escuchando En el campo, en la ciudad, ya todos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!